Este martes dio inicio la obra de la línea 2 del cablebus en la sierra de Santa Catarina, que recorrerá desde Constitución de 1917 hasta Santa Marta y beneficiará a casi 300.000 personas de la Alcaldía de Iztapalapa. En el evento de la presentación y arranque de obra, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, expresó que con esta estrategia de movilidad en dicha alcaldía se combate la desigualdad en el transporte. Con la línea 2 del cablebus se reducirá de 73 a 40 minutos el tiempo de traslado. Además, la longitud de la línea es de alrededor de 10 kilómetros para el recorrido completo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó que con 1.8 millones de habitantes la Alcaldía de Iztapalapa es la que cuenta con mayor densidad de población. Es la alcaldía que además por su manera en que fue creciendo quedó desconectada en muchas zonas, particularmente la Sierra de Santa Catarina, pues fueron zonas que fueron creciendo de manera desordenada, de muchas personas que buscando el derecho a la vivienda en la Ciudad de México se fueron quedando en todas estas zonas, pero ya que está la Sierra de Santa Catarina, pues quedaron varios problemas, desde problemas de agua, problemas de transporte y el objetivo del gobierno que estamos encabezando es precisamente ahí donde hay más problemas, invertir más para reducir desigualdades. Puntualizó que el proyecto del cablebus consta de cuatro líneas, la primera en Cuauhtepec, la segunda es la de la Sierra de Santa Catarina, mismas que planean concluir al finalizar este año. La tercera línea estará en Magdalena Contreras y la cuarta en Tlalpan, las cuales se realizarán en el año 2021 y 2022 respectivamente.